¿Por qué a Colombia le costó tanto enfrentar a Perú que estaba en la última posición de las eliminatorias? Pues contrario a lo que todos piensan, esto se dio por el buen planteamiento de los carreleros peruanos que obligaron a los laterales colombianos a permanecer abajo. Así que entonces analicemos el Colombia 1, Perú 1. Iniciemos hablando entonces de los sistemas de juego. Colombia salió con el 4-3-3, pero que fue un cambio con respecto al sistema de juego que vimos en la Copa América. En la Copa América, Colombia jugó con un 4-3-1-2, con un jugador siempre en ganche que era James. Pero en este partido James no iba a ser titular y esto se daba porque él venía sin ritmo después de la Copa América. Por lo cual entonces proyectaron un 4-3-3 jugando con extremos. Por su parte Perú hizo un sistema de juego bastante curioso, pero que realmente le salió muy bien. Jugaron con el 3-5-2, con 5 jugadores en la mitad de la cancha y con 2 carrileros todoterreno. Que en muchos momentos iban a bajar para formar una línea de 5, pero que en otros momentos iban a atacar para poder atacar a la línea de 4 de Colombia. Y aquí es cuando precisamente nos empezamos a dar cuenta que Perú con el sistema de juego fue muy superior a Colombia. Ya que cuando no tenían el balón iban a generar esa línea de 5 con 3 centrales en el área. Pero esto tenía un problema para Colombia. Colombia al jugar con extremos lo que iba a hacer era tratar de jugar con extremos que iban a colgar balones al área. Ya que Córdoba por arriba es muy buen jugador y por la potencia física que tiene, es un jugador que tiene características para anotar goles por arriba. Pero entonces Perú con 3 jugadores le iba a poder hacer muy fácil el 3 contra 1 o el 2 contra 1 cuando otro jugador de Colombia se cerraba. Por lo cual entonces Córdoba no tenía opciones de rematar y si remataba no estaba nada cómodo. Y es que Colombia empezaría a mostrar el problema que ya en varios análisis ya había hecho. Colombia en la Copa América aunque anotó muchos goles, muchos goles y principalmente el primer gol, siempre venía tras un balón parado, un tiro a esquina o un tiro libre. Y es que en este partido y en el primer tiempo íbamos a darnos cuenta como Colombia no tenía formas de atacar y que únicamente había buscado con tiros de esquina o tiros libres. Pero por su parte Perú iba a tener una característica que iba a explotar durante todo el partido. Y era que iba a jugar con sus carrileros bastante arriba cuando tenían el balón e iban a centrar muchos centros al área. Cuando centraban balones al área normalmente iban a meter 4 o 5 jugadores para poder cabecear. Y es que el principal problema de esto es que como Perú lanzaba con 2 delanteros al área iban a tener referenciados a los dos centrales de Colombia. Entonces los jugadores que entraban desde atrás o desde la espalda podían llegar más cómodos para rematar e iban a generarles problemas a Colombia. De hecho aunque no fue de un centro fue un tiro de esquina que Vargas logró atajar de una manera increíble y salvó a Colombia de ponerse 1 a 0 por debajo en el primer tiempo. También pasaba que cuando Colombia atacaba Perú generaba atrás de la línea 5 un bloque muy bajo por lo cual entonces no había conexión con el delantero colombiano y los extremos de Colombia quedaban en un 1 contra 1 o 2 contra 1 contra el carrilero y el central de Perú. Por lo cual entonces no habían opciones y el primer tiro de jugada de Colombia fue un tiro de media distancia de Lerma que fue muy tranquilo a las manos de Gallese. Pero entonces Perú después del minuto 30 empezó con una característica importante. Era que Advíncula iba a posicionarse más arriba y se iba a generar una línea de 4 por la parte de Perú. Esto iba a hacer entonces que el equipo de Perú iba a mantener 3 jugadores arriba por lo cual entonces Daniel Muñoz ni Mojica podían subir ya que iban a tener jugadores que los iban a referenciar y que no iban a permitir que subieran por lo cual entonces Colombia no iba a explotar otra característica que en la Copa América habíamos visto que era la subida de Daniel Muñoz y de Mojica. Para el segundo tiempo entonces Colombia trataría de solucionar esto. Tacó a Sinisterra y metió a James Rodríguez al igual que también entró Mina por la lesión de Cuesta. Esto iba a hacer cambiar el sistema de juego de Colombia. Colombia se iba a posicionar entonces con el 4-2-3-1. Iba a posicionar a James de media punta, a Luis Díaz por izquierda y por derecha a Yonarias generando un enganche con James y que fuera el jugador que siempre conectara a todo el equipo. Pero tras esto Perú seguiría intentando colgar balones al área. Y tras un balón que colgaron a media altura desde un carrilero terminó rematando Perú de una forma cómoda que metió el 1-0 en el partido. Pero curiosamente tras el gol de Perú Colombia se sintió más cómodo y esto se dio porque como el gol llegó al minuto 70, Perú se posicionó con ya una línea de 5 bastante baja con sus carrileros. Lo que permitió entonces que los laterales de Colombia subieran mucho más y empezaran a generar más riesgo dentro del área de Perú. Ya que iban a posicionar muchos más jugadores en ataque. Tras esto Colombia empezaría a atacar cada vez más y conseguiría un tiro de esquina que con un doble cabezazo en el área conseguiría el 1-1 tras un gol de Luis Díaz. ¿Sabes que puedes ganarte dos bonos de 30 euros solo por participar en una liga fantasy? La descripción es totalmente gratis. Acá competirás contra toda la comunidad de la pizarra del profe para saber quién es el entrenador que más sabe de fútbol en cuanto a la Premier League. Prepara tu mejor 11 y hazlos puntuar según el rendimiento que ellos tengan en el partido. Así que regístrate gratis con el link que tienes en la descripción y ficha a los mejores jugadores que creas que van a rendir cada jornada para poderte llevar increíbles premios. Para demostrarles un poquito mejor lo que hizo Perú quiero mostrarles el mapa de calor de Perú. Y es que nos damos cuenta que Advíncula terminó posicionado bastante arriba y casi generando una línea de 4 con su otro carrilero. Lo que entonces hizo que entonces Colombia no pudiera subir a sus laterales. Por eso es que nos damos cuenta que en el mapa de calor de Colombia se ve a los laterales bastante bajo, más de lo normal de lo que estamos acostumbrados. Así que el principal problema de esto fue que los laterales colombianos no pudieron subir. Con esto el partido finalizaría. Pero quiero volver a mencionar que Colombia no jugó mal, sino más bien que Perú hizo un muy buen trabajo forzando a los laterales de Colombia a permanecer defensivos. Por lo que entonces Colombia no generó peligro en la zona ofensiva. Pero también es muy importante mencionar que Colombia está muy falto de gol tras gestar la jugada. Y veremos contra Argentina cómo buscan solucionar esto. Así que recuerda suscribirte al canal para ver el próximo análisis entre Colombia y Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!